Me han asignado una tarea prácticamente imposible, explicar la relación entre democracia y libertad en un espacio de 45 minutos. Son dos temas tan generales que prácticamente me dan licencia para hablar de lo que yo quiera. Ahora, no voy a hacer precisamente eso. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas inquietudes de la relación que guardan estos dos conceptos. Conceptos que, dicho sea de paso, están en la boca prácticamente de todos. Escuchamos a gente que puede ser un caudillo populista como Hugo Chávez, utilizar los términos libremente, democracia y libertad, como también podemos escuchar a pensadores tan importantes como Mario Vargas Llosa también dedicar una gran parte de su tiempo a estos conceptos. Por no decir toda la gran tradición intelectual que prácticamente data desde la República de Platón, en donde la relación entre democracia, justicia y libertad, primero se empieza a examinar ya en un plano filosófico. Pero, en fin, estas reflexiones ojalá nos dejen un sentir de la importancia de dedicar tiempo y análisis a estos temas. Y tiempo y análisis no tan solo por los conceptos en sí, sino también por la coyuntura que estamos viviendo. Hace 20 años, en 1990, en la última semana de enero, se celebró una reunión regional de la Sociedad Montpelerán. Algunos de ustedes ya conocen la naturaleza y los objetivos de esta sociedad. Fue la primera vez que tuve oportunidad yo de acudir a Guatemala y de participar en una de estas sociedades. Y, curiosamente, me tocó compartir un panel con también mi querido amigo Guayo Mayora, antes decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, hablando sobre el futuro de la democracia y la libertad. Y en ese entonces, hace 20 años, había un gran entusiasmo alrededor de un concepto llamado la democracia liberal y el triunfo de la democracia liberal. En 1990, enero de 1990, estábamos fresquecitos después de la caída del muro de Berlín. Estábamos a escasos meses de la caída del muro de Berlín y el gran entusiasmo que ese episodio histórico había generado. Y parte de la plática se centraba en el hecho que, a partir de la caída del muro de Berlín, el futuro para nosotros había cambiado. Algo muy paradójico. El futuro cambió a partir de 1990. ¿Y qué significaba esto? Posteriormente, en otras reuniones, el premio Nobel James Buchanan, en una reflexión también sobre democracia y libertad y los límites al poder, decía y compartía con nosotros la reflexión de que, en cierto sentido, había algo muy importante de decir que, a partir de 1990, a partir de 1989 y 1990, después con la desintegración del imperio soviético, triunfaba la democracia liberal. Era un hecho histórico. Y muy poco después, Francis Fukuyama, el gran analista político y social, teórico político y social, escribió un libro, The End of History and the Last Man, en donde hablaba del fin de la historia. El fin de la historia en un sentido en donde, interpretando los hechos de la caída del muro de Berlín, la desintegración del imperio soviético, el cambio del mapamundi económico, como de la noche a la mañana, prácticamente, una región que estaba unida dentro de, quizá, el episodio autoritario, totalitario, más brutal en la historia del ser humano, lo que era la Unión Soviética y el Imperio Soviético, ahora se encontraba completamente desintegrada y dividida, y como la otra cara de la moneda, la Europa Occidental, ahora se encontraba en vías de una unión, la Unión Europea. Esto para siempre iba a cambiar la relación o el futuro de la democracia, el mercado, sistemas de justicia y la libertad. Ciertamente, ciertamente, este triunfo de la democracia liberal, si bien no condujo al fin de la historia, ni mucho menos, los 20 años subsiguientes, nos mostraron que hay varios riesgos, que estamos llenos de incertidumbre, y bueno, creo que la lección hoy es aprender a vivir con esa incertidumbre, pero una incertidumbre, por lo menos dentro de ciertas reglas del juego. Se empezaron a ver cambios hacia una cultura democrática, por decir sobre todo en nuestra región, la región latinoamericana, para bien o para mal, con muchos episodios de ensayo y error, pero llegamos a ver casos muy dramáticos, repito, para bien o para mal. En el año 2000, 10 años después de la caída de Berlín, en mi país, México, tuvimos nuestra propia versión de ese evento histórico, con el hecho que por fin el Partido Revolucionario Institucional salió de los pinos, y no fue meramente un episodio de voz y de voto por parte de los ciudadanos, fue una transformación institucional, una transformación estructural, donde por fin nosotros, los mexicanos, conocíamos lo que era el derecho de votar, y que nuestro voto realmente hacía una diferencia. Vicente Fox, entra como presidente de México, cambia la naturaleza del sistema político, y hoy, 10 años después de ese hecho, todavía estamos viendo cómo nos acoplamos a un nuevo sistema democrático de pesos y de contrapesos. En fin, mi punto es que en los últimos 20 años tenemos una gran riqueza empírica y gran riqueza conceptual, a la cual le podemos dedicar una reflexión para tratar de entender la relación que guarda la democracia como concepto general con la libertad como concepto que hemos estado analizando en estas sesiones. Una de las tesis que quiero compartir con ustedes, más bien una hipótesis que vamos a tratar de defender, es que es un error asociar el concepto de la libertad única y exclusivamente con el concepto de la democracia. Para algunos de ustedes esto quedará claro, pero para varios otros no. De hecho, a partir de 1990 también, bueno, no sé exactamente a partir de cuándo se empezó a popularizar una encuesta muy importante que lleva a cabo la empresa Latin Barometer, donde trata de medir, es realmente un barómetro de las expectativas políticas, económicas y sociales en todo un universo de países. Y es muy interesante ver los análisis que hacen alrededor de lo que está sucediendo, lo que está pasando en América Latina. Y en algunos episodios parece haber un mayor descontento con la democracia, un mayor descontento con la liberalización económica, mayor descontento con lo que puede llamarse el modelo de mercado, un concepto al que vamos a regresar un poco más adelante. Y sin embargo, en otros casos, la encuesta más reciente, parece haber una expectativa o un clima que favorece más el apoyo a estas transiciones y a estas culturas. Ha sido un episodio turbulento, un episodio lleno de ensayo y error de una región que ya han visto ustedes en el video de Álvaro Vargas Llosa, en otras discusiones que han tenido, ha sido un ejercicio sumamente complicado llevar a cabo esta transición hacia una democracia en el sentido más general de la palabra en América Latina, repito, para bien o para mal. Yo creo que para esto, para tratar de entender la relación que guardan estos dos conceptos, si son sinónimos o si son más bien dos conceptos diferentes que tienen un contenido muy importante en común, habría que partir de ciertas definiciones generales, no exactas, ciertamente, no exactas, pero algunas definiciones que nos den, que nos ofrezcan algún sentido operativo de lo que es una cultura de libertad o el liberalismo clásico bien entendido o lo que es una tesis liberal versus una cultura democrática o un concepto de democracia general también en el amplio sentido de la palabra pero un sentido que sea operativo. Yo creo que esto es importante y sobre todo en relación al concepto de libertad porque repito, esta es una palabra que profesan los que están en la izquierda, los que están en la derecha, los de abajo, los de arriba, los del centro, de donde sea, realmente no podemos encontrar a alguien que abiertamente diga yo estoy en contra de la libertad. Bueno, la libertad de qué punto de vista, la libertad de qué aspecto doctrinario, la libertad como ideología o la libertad como un temperamento o la libertad como una condición humana o la libertad como algo que nace de un desarrollo cultural. Creo que esto es muy importante llevar a cabo el ejercicio de una reflexión profunda para entender las implicaciones de este concepto a partir de una definición operativa. Otra razón por la cual creo que dedicar tiempo a esta reflexión es importante es por la gran cantidad de falacias semánticas que han surgido en los últimos años alrededor del concepto de liberalismo y libertad. Como bien saben ustedes se ha vuelto prácticamente el deporte nacional de la política latinoamericana por no decir la mundial acusar al liberalismo entre comillas liberalismo entre comillas de prácticamente todos los males que suceden en el mundo. Llámese la crisis global financiera que es un aspecto un tema que van a tratar me parece que el día de mañana y llámese los problemas con el cambio climático que hoy en día tienen un tienen un lugar muy importante dentro de las discusiones públicas llámese la estructura del comercio internacional la desigualdad del ingreso vaya prácticamente parece que todos los males del mundo nacen de una concepción que podríamos decir vulgar y popular de lo que es el liberalismo o lo que desafortunadamente se ha llegado a llamar en América Latina el neoliberalismo ¿por qué condenamos este vacío semántico? primero porque si definimos algo exante ya como malo como algo que inevitablemente conduce estas causas bueno pues nadie va a querer profesar o defender estas tesis ya se vuelve por definición algo malo y esto es un es un debate semántico un debate que se vuelve completamente vacío y aburrido no tenemos una definición operativa ante nosotros ha pasado también en Estados Unidos con la perversión semántica que existe allá en torno a los debates entre liberales y conservadores y son los liberales los que aparentemente defienden al ogro filantrópico a lo que Octavio Paz llamó el ogro filantrópico el Estado como el ogro filantrópico y ciertamente lo estamos viendo en el caso de la administración de Barack Obama versus los conservadores que aparentemente defenderían más una postura más allegada al liberalismo clásico pero sin en cambio con unas desviaciones bestiales como las que vimos durante la administración de George Bush a esto le añadimos también la mala tendencia del economista profesional contemporáneo de ubicar el liberalismo como una doctrina primero o como una una tesis doctrinal específica centrada en el concepto de libertad económica y las estrategias y las tecnologías para liberalizar un país en la Unión Soviética en un maravilloso evento que celebró Cato Institute ahí en septiembre de 1990 se hablaba en ese entonces los rusos estaban entusiasmadísimos de un plan de 500 días para hacer una transición del comunismo a una economía de mercado y como el lema en ese entonces era privatizar 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 y en 500 días vamos a solucionar todos los problemas resultó ser un desafío mucho más profundo y mucho más complicado que simplemente enajenar un bien de manos del estado a un bien a manos privadas se trataba de construir una cultura de libertad con valores de libertad una cultura democrática que bueno dicho sea de paso en el caso de Rusia todavía dista mucho de llegar a eso incluso 20 años después y a pesar de todo lo que ha sucedido otra razón muy importante porque atender este vacío semántico o este vacío conceptual es que pueden surgir también tesis y contratesis que son anatema a la conversación son anatema al diálogo y son contradictorios a un espíritu de tratar de entender estos conceptos que repito datan quizá desde antes de la república de platón un ejemplo mi ejemplo favorito hoy en día es una una polemista llamada Naomi Klein que publicó un libro de shock doctrine algunos de ustedes lo conocen la doctrina del shock en donde ha popularizado la idea que hay una gran conspiración alrededor de poder ejercer iniciativas militares o iniciativas de golpe de estado con el fin de poder introducir un modelo de mercado con el fin también de poder empoderar todavía más de lograr empoderar todavía más a los capitalistas salvajes del empresariado global este tipo de chatarra intelectual prevalece cuando tenemos este vacío y no es chatarra por lo que dice sino por la forma que enlaza los argumentos y creo lamentablemente que se ha vuelto una lectura obligada para aquellos que tratan de entender y tratan de comprender la relación entre democracia y libertad ahora hay un ensayo dentro del paquete de lecturas que se les se les otorgó al principio de esta universidad un ensayito de Carlos Alberto Montaner tuvieron ustedes oportunidad de escucharlo qué significa ser liberal y me encanta este título me encanta este título porque invita al diálogo e invita a la reflexión dice bueno el liberalismo como una hipótesis filosófica postula la existencia de derechos naturales que no pueden conculcar porque no se deben al estado ni a la magnanimidad de los gobernantes sino a la condición especial de los seres humanos o sea derechos naturales que nacen de la condición especial de los de la condición especial de el ser humano si nosotros tratamos de obviar cualquier mención de lo que son los derechos naturales que ya nos lleva a otro problema filosófico de una índole muy importante y muy complicado tratemos de extrapolar o de capturar lo que es la esencia de una cultura de libertad si nosotros pensamos bueno qué es vivir dentro de una cultura de libertad qué es vivir dentro de una sociedad abierta una sociedad que tolera una sociedad donde las decisiones no nacen del estado magnánimo que no nacen de los derechos divinos de algún rey o de alguna autoridad sino nacen de nuestra libertad de elección o que no nacen tampoco de una planificación centralizada previamente concebida llegamos a una definición que a mí me encanta una definición operativa no exacta es una definición operativa pero que a mí me encanta que formuló el filósofo Jan Narvison reflexiones que hace ya más de 30 años ofrecía otro filósofo político llamado Ronald Dworkin en donde definía el espíritu de la libertad o el principio el espíritu del principio de la libertad el principio de la libertad como aquel principio que dice que las decisiones políticas y las decisiones normativas en una sociedad abierta se deben tomar en su máxima expresión a cabo en una forma que es independiente ojo esto es clave una forma que es independiente de una previa concepción de cómo se debe vivir la vida ahora está un poco larga esa definición operativa entonces la voy a repetir el principio de la libertad como un principio en donde las decisiones del deber ser qué debe ser y cómo debemos vivir la vida deben ser individuales o más bien las decisiones políticas las decisiones normativas en una sociedad en conjunto deben respetar el hecho que sean tomadas en una forma que es independiente de una previa concepción de cómo se debe vivir la vida entonces Roberto Salinas a lo mejor tiene una concepción de cómo debemos vivir la vida qué debemos hacer los lunes los martes los viernes los sábados los domingos etcétera qué es lo que debemos hacer en materia social en materia económica qué es lo que debemos pero no tengo yo el qué el derecho de imponer esa previa concepción sobre mis conciudadanos sobre los integrantes de una sociedad civil y la parte civil de la sociedad viene precisamente de respetar esa independencia la libertad de elección individual y creo que aquí capturamos un ingrediente muy importante primero de por qué se asocia las tesis del liberalismo clásico con la tolerancia pero también por qué asociamos estas tesis con un espíritu de humildad no tengo yo la última palabra tendré quizá la primera palabra pero no tengo yo derecho como individuo como organización como gobernante incluso como monarca de imponer esa previa concepción de qué debo hacer en mi proyecto de vida sobre los otros seres los otros ciudadanos que viven en la sociedad abierta naturalmente que el brazo político de esta concepción el brazo político de esta concepción tiende a ser una cultura de democracia hay que entender también que estamos de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia pero montaner en su ensayito enlista aproximadamente ocho convicciones que son esencia y consecuencia del liberalismo contemporáneo liberalismo clásico y dice bueno creemos en una democracia representativa como el mejor sistema político el sistema político que sea más congruente con este espíritu de libertad y ciertamente en un principio parecería ser que la democracia representativa es quizá el sistema político que resulta ser tener mayor congruencia que otros sistemas políticos con un espíritu una cultura de libertad una cultura de libertad que nace de este principio de la independencia de el hacer individual y el deber ser por lo tanto por lo tanto el gran dilema el gran dilema para estas sociedades abiertas o estas sociedades de cultura de libertad se convierte en qué límites puedo yo imponer para evitar que un individuo una organización o un estado pueda imponer esa previa concepción de cómo vivir la vida sobre otros seres otra consecuencia muy importante además de la tolerancia es que quizá tengamos que aprender a vivir con proyectos de vida que no necesariamente nos gustan ahora en la medida que no nos dañan por eso instituciones como los derechos individuales o ingredientes o factores como los derechos individuales son mecanismos institucionales tan importantes ya entendemos la importancia de estos derechos naturales independientemente de si son condición del ser humano o no ya entendemos la importancia de sistemas de justicia basados en derechos individuales ¿por qué? porque respetan mi libertad de elección pero mi libertad de elección no significa que yo puedo hacer con la vida de los demás lo que a mí me plazca que no puedo de alguna forma violar los derechos de los terceros entonces repito a partir de esta definición operativa general el reto se convierte en formular los mecanismos dentro de la estructura institucional de una sociedad que limitan en forma muy general el ejercicio del poder en la toma de decisiones de los demás Enrique Krause un escritor un historiador liberal mexicano muy importante trató de capturar también la importancia de esta definición operativa en un bonito artículo que escribió hace como tres o cuatro años en el periódico Reforma de México sobre la palabra una reflexión sobre la palabra liberal y su conclusión es la alternativa liberal no está representada en los partidos políticos fíjense en los partidos políticos y en minorías en sectores intelectuales el liberalismo está vivo lo profesa muchas veces sin saberlo la mayoría silenciosa de nuestros países latinoamericanos ¿cómo lo profesan? ejerciendo su libertad individual sepan o no sepan que la están ejerciendo esto es el liberalismo ya entendido no como una doctrina o una ideología preconcebida sino como un temperamento como un temperamento como un respeto al derecho ajeno como un respeto al derecho de los demás independientemente de si estoy o no estoy de acuerdo en su proyecto de vida y bueno esto tiene obviamente implicaciones muy importantes para lo que entendemos dentro de un concepto general de la democracia repetimos para el principio de libertad así definido en esta definición operativa una democracia representativa debe respetar la voz y el voto de los ciudadanos en sus elecciones políticas y esto parece ser una relación natural nace naturalmente de esta concepción de una cultura de libertad ahora otro escritor un escritor francés muy importante Raymond Daron algunos de ustedes seguramente han estudiado Raymond Daron nos ofreció también lo que yo creo que es una definición operativa muy importante de la democracia la democracia como competencia política pacífica en igualdad de circunstancias ¿qué quiere decir en igualdad de circunstancias? en circunstancias en donde cualquiera cualquiera de nosotros puede llegar al poder estamos en igualdad de circunstancias o sea la definición en el espíritu del concepto de democracia original es la competencia política pacífica para que sea quien sea eventualmente pueda llegar a ejercer el poder no busquemos dice Aarón en las nubes las virtudes sublimes de la democracia en la realidad o sea en las mayorías silenciosas la esencia de la democracia es la competencia pacífica la competencia pacífica pero Aarón también plantea un gran dilema para la democracia como competencia pacífica si la competencia es en igualdad de circunstancias puede surgir una voz una organización un partido político un grupo de interés particular que tenga una agenda preconcebida de cómo se deben hacer las cosas cómo se debe vivir la vida y si esto lo logra vender a una mayoría ruidosa o silenciosa cabe la expectativa y cabe la oportunidad que este grupo pueda ejercer eventualmente el poder si partimos de igualdad de circunstancias y yo tengo un proyecto antidemocrático yo puedo llegar al poder y ejercer mi proyecto antidemocrático y esto es lo que lo ocupaba y preocupaba enormemente a Raymond Darón bueno y a muchos otros recientemente Mario Vargas Diosa el año pasado en febrero del año pasado estuvo en México ofreció una maravillosa conferencia magistral ante el consejo de administración del grupo Banamex en México del banco Banamex y decía él la democracia no consiste en tener elecciones libres en tener libertad de expresión fíjense no meramente se reduce a elecciones libres o libertad de expresión en permitir la coexistencia en la diversidad la existencia de partidos políticos adversarios hasta contradictorios consiste en algo que está detrás de todo esto o sea de alguna forma la infraestructura o la subestructura de nuestras estructuras políticas consiste en ciertas ideas nuevamente la idea de un temperamento o de una cultura de valores una cultura profundamente arraigada gracias a la cual las instituciones que conforman la democracia la hacen funcionar yo creo que ahí Vargas Llosa junto con otros han tratado de llegar a la esencia del asunto si la democracia tiene las semillas de su propia destrucción a partir de la definición de Raymond Aron la competencia pacífica en igualdad de circunstancias con miras al ejercicio del poder si un demagogo un autoritario un caudillo puede nacer y ejercer el poder a partir de ese entorno democrático la subestructura es la que se vuelve de capital importancia para la sobrevivencia de esa democracia y la cultura democrática es una que va a insistir en que haya límites al poder y esta es la reflexión jóvenes esta es la gran reflexión no lo vamos a solucionar el día de hoy ni mucho menos pero esta es la gran reflexión política alrededor del temperamento liberal y de una cultura democrática ¿cuáles son los límites al ejercicio del poder que permitan una sociedad donde las decisiones políticas en esa sociedad son independientes de una previa forma de cómo debemos vivir la vida y hay varios que han dedicado un gran espacio y un gran tiempo a esta materia por ejemplo el economista James Buchanan poco más adelante en otras sesiones Martín Krauss nos va a hablar de la elección pública y la gran aportación de public choice a entender digamos el papel de los incentivos dentro de la economía y dentro de la política y el ejercicio de la política económica James Buchanan le preocupaba enormemente este tema poco después de la reunión de Guatemala que mencionaba yo hace 20 años aquí en la antigua Buchanan postuló una idea maravillosa donde decía el socialismo quizá murió pero Leviatán sigue vivo y Leviatán siempre va a seguir vivo siempre va a haber esa tentación siempre va a haber ese impulso el impulso hacia el poder y a partir del ejercicio del poder el no respetar la independencia de mi concepción de cómo se deben hacer las cosas esta es la historia de América Latina la historia que hemos escuchado en otras pláticas y que vimos en la narrativa de Álvaro Vargas Llosa el caudillismo el siempre mirar al salvador o la persona que va a llegar y solucionar todos nuestros problemas que se va a encargar de nosotros no tan solo en América Latina el mismo Buchanan decía el espíritu del Leviatán moderno o postmoderno o contemporáneo o como se llame el Leviatán del día de hoy es te vas a encargar de mí en materia de salud en materia de educación en materia de valores morales en materia de qué es lo que debo hacer o cuál es la vocación o el proyecto de vida que debo yo seguir todo va a depender del Leviatán y aquel que esté ejerciendo las riendas del Leviatán claro dentro del ejercicio del poder dentro del ejercicio de imponer una visión que no necesariamente es congruente con mi visión dentro de querer perpetuar eso perpetuar ese ejercicio del poder pues nacen ciertas prácticas profundamente antiliberales en el sentido estricto de la palabra o anticultura de una libertad es precisamente lo que estamos viendo con supuestas democracias operativas en el Ecuador en Bolivia ciertamente en Venezuela lo llegamos a ver en el caso de México que por cierto al margen lamento un poco que en la maravillosa narrativa de Álvaro Vargas Llosa no se incluye un capítulo sobre lo que sucedió en México en el 2006 pero si hacen ustedes memoria en esa elección Andrés Manuel López Obrador nuestra versión de Hugo Chávez el caudillo el populista lo que Enrique Crao se llamó el mesías tropical es una maravillosa caracterización alguien que verdaderamente pensaba que él tenía un monopolio sobre la verdad si yo parto de la premisa que soy la encarnación de la voluntad popular de la voluntad democrática del pueblo la voz del pueblo y si la voz del pueblo es suprema y sagrada sobre todo lo demás cualquiera que esté en contra de la encarnación de la voz del pueblo no es meramente alguien que está diciendo algo falso es alguien que es un traidor a la patria y el traidor a la patria merece solo una cosa fusilamiento hoy lo vemos en Ecuador con la retórica de Correa de decir mi gobierno representa el bien común la justicia y el bienestar familiar cualquiera que está en contra del bien común quien va a estar en contra del bienestar familiar y la justicia y la libertad bueno cualquiera que está en contra dice Correa pues merece una represión merece no tener esa voz que tanto celebramos supuestamente celebramos dentro de una cultura democrática estas son las consecuencias que preocupaban enormemente a a Raymond Darón en fin el caso de de Andrés Manuel López Obrador fue muy semejante porque aun cuando no llegó al poder llegó a ejercer un enorme poder y se proclamó por ser la encarnación de la voluntad popular del pueblo mexicano presidente legítimo de México en un acto en el zócalo de la ciudad de México se declaró presidente legítimo y hasta nombró un gabinete y una serie de representantes un gobierno paralelo y esto increíblemente lo toleró el gobierno de Vicente Fox y posteriormente el gobierno de Felipe Calderón yo soy el verdadero representante legítimo representante de la voz del pueblo y por lo tanto como dicen en México mi chicharrón estruena yo sigo siendo el rey este es el espíritu del caudillo que nace en igualdad de circunstancias dentro de una democracia pero que conduce a una anticultura de libertad o una cultura de la antilibertad en donde tú te atreves a decir algo en contra del rey como está sucediendo ahora en Venezuela en Bolivia bueno Morales vuelve a repetir y con una mayoría abrumadora y sin embargo ¿qué es lo que estamos viendo? imposiciones todos los días de su proyecto de vida sobre otros represiones sobre las libertades que son fundamentales para salvaguardar una cultura de libertad Buchanan decía por eso precisamente independientemente si somos monárquicos aristocráticos democráticos lo más importante ¿cuáles son los límites al leviatán? ¿cómo deconstruimos al leviatán? ¿qué límites institucionales le podemos dar? y no es una preocupación que nace meramente con Buchanan el dilema de Raymond Darón el dilema los dilemas que postula James Buchanan datan desde mucho antes digamos cuando pensadores tan importantes como David Hume y Adam Smith empezaron a atacar estos problemas de la relación entre la sociedad los valores morales el sistema político el sistema económico incluso la naturaleza la justicia Hume decía bueno en una serie de maravillosas narrativas en sus ensayos y en sus contribuciones de teoría moral decía la justicia de alguna forma es aquel sistema de convenciones humanas que nace precisamente para poder coexistir con otros dentro de la familia dentro de nuestro círculo inmediato de amistades en la Universidad del Cato pues quizá aquí podemos ser benevolentes y nos llevamos y somos buena onda pero más allá de eso con otros países con otras sociedades con otros municipios con otras familias que no conocemos necesitamos un sistema de justicia para dirimir diferencias para poder coexistir en paz y el papel del Estado en ese sentido es ejercer la justicia ese es su límite no es decirnos qué hacer cuándo hacerlo cómo hacerlo y por qué hacerlo no es prometer la redistribución del ingreso no es decir esta va a ser este va a ser tu nivel de educación y yo te lo voy a dar aunque Adam Smith sí pensaba que el gobierno tenía un papel muy importante por lo menos para proveer educación básica en gran debate al respecto de la lectura de Adam Smith pero vemos que esto es algo que preocupaba a los pensadores escoceses que bueno su contribución a lo que es el pensamiento de este temperamento liberal ha sido fundamental ya mencioné la escuela de elección pública de public choice el papel que tienen los intereses especiales y como estos intereses especiales dentro de un cuadro democrático se tienden a adueñar de sus agendas de sus visiones sus imposiciones y sus proyectos de vida y candidatear a ciertas personas que van a representar esos intereses independientemente de las consecuencias que tengan digamos en materia comercial o en materia económica sobre otros el monopolista contemporáneo es un ejemplo por excelencia de estos intereses de este abuso del sistema político para imponer una visión o para imponer un proyecto sobre lo demás así que si nosotros concebimos toda la oferta que puede haber dentro de una democracia representativa puede haber un nacionalismo revolucionario puede incluso haber un partido comunista puede haber un grupo de economistas tecnócratas que saben cómo hacerlo y la arquitectónica social de cómo liberalizar el mercado al instante puede haber aquellos como los populistas contemporáneos que proyectan que prometen proyectos alternativos de nación y están nuestros populistas caudillos contemporáneos también y todos estos pueden competir en una competencia política pacífica pero todos estos también pueden poner en entredicho el principio de la libertad pueden poner en entredicho mi libertad de elección mi libertad de expresión mi libertad de decidir a quién quiero en el futuro o mi libertad simplemente de qué comprar dónde ahorrar cómo invertir y cómo vivir mi propia vida y mi propio proyecto de vida en la medida que no esté yo violando los derechos de los terceros y esto es muy importante hay una contradicción interna entre esta imperfección que tiene la democracia representativa y lo que se busca dentro de una cultura de valores basados en los principios a la libertad esto es algo que llegó a preocupar enormemente a gente como Karl Popper en el siglo XX a Michael Oakeshott el gran filósofo político inglés conservador por excelencia pero conservador en un sentido mucho más de temperamento que de ideología política el conservador según Michael Oakeshott es aquel que dice cuidado con los grandes cambios y las grandes soluciones y las grandes transformaciones si se van a hacer démosle el beneficio y la duda a la tradición a lo que está a nuestro alrededor a lo que ya funciona tienes que tener una razón muy especial ¿por qué? porque varias de estas grandes transformaciones este deseo de decir hoy inventamos la nueva constitución hoy inventamos la nueva sociedad hoy a partir del voto democrático ejercemos el socialismo del siglo XXI borramos la historia e iniciamos de nuevo esto es lo que temía gente como Oakeshott y aunque él se llamó conservador realmente ese conservadurismo es enormemente congruente con una cultura de libertad hasta con una cultura de valores democráticos a Karl Popper fiel a su metodología del criterio de la falsificación o falseabilidad decía diseñemos las instituciones que minimizan el peligro del poder político que pueda tener sobre los individuos que no dependa de la voluntad del buen gobernante que no dependa que algún día llegue el rey Enrique V de Shakespeare para decirnos bueno este es el gran líder este es el rey magnánimo que nos va a decir y nos va a solucionar todos nuestros problemas y que resulta ser un muy buen rey porque igual puede ser Enrique V como puede ser Ricardo III que era un terrorista totalitario abrumador y que para él cualquiera que esté enfrente del ejercicio del poder merece simplemente la muerte como al caudillo contemporáneo o el populista contemporáneo que dice cualquiera que esté en contra de lo que yo digo como yo soy la encarnación de la voluntad popular legítima de mi país merece ser fusilado es traidor a la patria no meramente está diciendo algo falso sino es traidor a la patria esta es la esencia y la consecuencia de vivir en una sociedad abierta no tolerar esos excesos y esos abusos del poder y lamentablemente esos abusos y esos excesos pueden nacer dentro de una democracia representativa es el es el gran dilema que nos presenta Raymond Darón y es el gran dilema en el cual trataron de luchar varios pensadores a partir de Platón ciertamente Aristóteles y mucho después los pensadores escoceses varios dentro del periodo de la iluminación en el siglo XIX y la gran riqueza intelectual que heredamos del siglo XX Isaías Berlín también por eso hablaba de los dos conceptos de libertad tengamos muy claro que hay un concepto de libertad que es negativo en donde tú no puedes violar digamos mis derechos o mis libertades lo que no se puede hacer una libertad positiva la libertad que profesaba digamos la ideología comunista del siglo XX o que profesa hoy en día el socialismo del siglo XXI o el caudillismo contemporáneo en donde prometen liberar y prometen construir una sociedad nueva donde profesan libertad pero libertad a partir de una previa concepción es la libertad que yo te digo yo te voy a ser libre no la naturaleza yo te voy a ser libre a partir de mi concepción de cómo tú debes vivir la vida y esas imposiciones esos proyectos alternativos que profesa aquel representante del poder político esos son los que debemos buscar limitar Frederick Hayek capturó un ingrediente esencial de esta descentralización del poder al concebir la actividad económica más como una rama de la teoría del conocimiento que una rama de la propia economía y su concepto de varios pedacitos de información y de conocimiento totalmente descentralizados varios know-how todos sabemos qué hacer dentro de nuestro entorno realmente podemos profesar el conocimiento de saber qué debemos planificar y hacer para toda nuestra sociedad como varios artículos constitucionales que existen en nuestras regiones latinoamericanas el ejemplo más relevante para mí tenemos un artículo constitucional en México que dice claramente el Estado fíjense ustedes el Estado rector tiene la obligación de planear conducir orientar y dirigir toda la actividad económica nacional pregúntense ustedes qué es actividad económica lo que estamos haciendo ahorita es acción humana es actividad económica entonces el Estado tiene la obligación de planear conducir dirigir y orientar todo lo que yo hago o sea yo me levanto en la mañana y recibo un email hoy Roberto vamos a planear dirigir orientar y conducir realmente se puede llegar a ese ejercicio no es la fatal arrogancia de la que hablaba Frederick Hayek pero dentro de todo esto nos queda muy claro la importancia del diálogo la importancia de la tolerancia la importancia de ese espíritu de libertad que celebra el diálogo que celebra el intercambio civilizado de ideas hoy no ofrecemos soluciones no ofrecemos la última palabra sobre democracia y libertad simplemente una semilla y la esperanza de que esa semilla pueda florecer en un futuro en sus propios intercambios y sus propios ejercicios sus propias conversaciones ya sea entre ustedes o con la historia moderna con aquellos representantes de la historia moderna para contribuir a la reflexión y el pensamiento sobre la relación que guardan democracia y libertad repetimos partimos de la premisa o partimos de la conclusión más bien que democracia y libertad no son conceptos sinónimos y que existen grandes dilemas y grandes retos en la filosofía política para diseñar para contemplar el entorno institucional que limite el ejercicio del poder a partir de una competencia pacífica yo en lo personal creo que la libertad de expresión y una cultura de conversación civilizada es lo que nos evita es quizá el factor más importante que evita el surgimiento de estos caudillos de estos populistas de estos que quieren perpetuar el poder e imponer su visión de cómo hacer las cosas dentro del resto de la sociedad yo creo que con eso terminamos mi propia reflexión y ojalá tengamos un diálogo muy rico y abierto sobre estos temas muchas gracias ¿por qué tipo de decisiones a corto y largo plazo podrían implementarse en la sociedad venezolana para que comiencen a ser a veces un poco más con su mentalidad liberal a pesar de que en esta sociedad uno espera la incertidumbre y la desconfianza además de que existe también un juego de riesgo social, económico y político y donde abundan o por llamarlo así o sea la mitad van a implicar a personas con eso se mantienen bajo subsidios como las misiones y por motores de preso bueno es una pregunta muy inteligente y muy difícil entonces voy a responder diciendo no sé pero no sé ¿por qué? porque partimos de que vivimos en un mundo de incertidumbre no sabemos si algo si alguna lección aprendimos de los últimos 20 años es que es es supremamente vanidoso tratar de adivinar el futuro todavía más proclamar el fin de la historia y el triunfo de la democracia liberal ¿sí? Farid Zakaria el gran columnista de Newsweek tiene un libro maravilloso que se llama Illiberal Democracies democracias iliberales lo que tú estás preguntando es cómo le hacemos para pasar de una democracia iliberal a una democracia liberal dentro del miedo dentro de la represión la desconfianza y la incertidumbre que existe el futuro yo creo que hablando se entiende la gente y que estas cosas se empiecen a hablar se empiecen a reflexionar que tú regreses a tu país y digas esto aprendí esto no estoy de acuerdo esta es mi opinión esta es mi visión así deben ser las cosas así no eso es lo que empieza a generar ahí estás formando tu libertad no es la varita mágica que los va a llevar a una democracia liberal el día de mañana o quitar a este espanto de caudillo populista también hay que pensar que inevitablemente las ideas tienen consecuencias este es un lema muy importante para este instituto y para esta universidad las ideas tienen consecuencias a la larga tienen consecuencias y una mala idea como el control de precios va a tener la consecuencia de que eventualmente no va a haber azúcar y no va a haber leche y el mercado negro va a ser tu único indicador confiable de realmente a cómo está el tipo de cambio esto lo que está sucediendo en Venezuela ya lo vivimos en México en 1982 los tipos de cambio paralelos y el tipo de cambio negro y todo lo que es el mercado negro estas son lecciones de la naturaleza económica que parten de la naturaleza de la escasez o bueno Martín Krauss y otros les podrán explicar con mucho mayor detalle y detenimiento estas consecuencias pero eventualmente eventualmente algo pasará en materia económica que acelera ese descontento pero yo creo que en el fondo no es el descontento en materia económica y tu bienestar inmediato lo que vaya a propiciar el cambio es poder hablar es poder dialogar y por eso lo que está haciendo el movimiento estudiantil para mí es importantísimo porque son voces que han tenido el coraje de decir no estoy de acuerdo eso no quiere decir que sean liberales clásicos o que partan de alguna ideología preconcebida si comparten la idea oye yo tengo derecho de ejercer mi proyecto de vida y cómo es posible que me andes nacionalizando un canal de televisión afortunadamente afortunadamente hoy existen las tecnologías también para poder ventilar esas diferentes libertades de expresión y hay que usar mucha imaginación y mucha creatividad yo te diría lo que estás haciendo tú el día de hoy estás sembrando diálogo diálogo viene de la palabra dialéctica alguno de ustedes les dejé este ejercicio anoche viene la palabra dialéctica y qué significa dialéctica es intercambiar una idea con otros con el bien de irla mejorando si no estás de acuerdo con alguno de tus correligionarios estudiantiles que van y se manifiestan y dicen o con lo que han escrito o con el sistema político proponen no importa pero estás manifestando tu derecho a decir tu derecho que tú tienes voz y voto y eso eso en la historia siempre ha hecho una diferencia no es la varita mágica lamentablemente y es una situación muy desafortunada que enfrentan y créanmelo Enrique Krause decía en un libro sobre Venezuela que se llama demagogia y poder decía aquí en México todo el mundo alabó el libro criticó el libro y todo el mundo pensó que era de Venezuela no era de Venezuela era un libro hablando sobre México y él celebraba que la discusión pública es mucho más rica en Venezuela quizá han tenido que llegar a ese extremo de tener este autoritarismo bolivariano para que la discusión pública sea mucho más rica de la que es en México a pesar de que por 200 mil votos estuvo a punto de llegar el mesías tropical a la silla de los pinos y hacer con el poder político todo lo que él quisiera si afuera del poder político paralizó la ciudad de México se acuerdan cuando bloqueó la avenida Reforma imagínense imagínense ustedes a Al Gore en el 2000 después de que pierde contra George Bush ir a la quinta avenida de Nueva York y decir yo aquí me manifiesto y un campamento de dos meses y nadie circula por la avenida la quinta avenida y nadie circula por la avenida Madison y yo la tomo eso fue lo que pasó en la ciudad de México parece caricatura pero esto fue lo que pasó y esto fuera del poder yo no quiero pensar que hubiera pasado si llega el poder ya con las riendas del poder y con el beneficio de la factura petrolera y demás ¿no? otra cosa es que ojalá algún día se les acabe el petróleo como a nosotros para que estemos obligados a ser competitivos y crecer a partir de nuestras instituciones y la calidad de nuestras instituciones económicas antes siempre se habla de los recursos naturales y que estamos dotados de grandes recursos naturales y que tenemos esto y tenemos petróleo y oro y playas y turismo y gente joven y esto y lo otro y esto y aquello en el caso de México 3000 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo y a pesar de eso hemos ido para atrás no para adelante y países que no tienen absolutamente nada ¿no? Corea del Sur ¿qué tiene Corea del Sur? tiene un vecino un poquito más hostil que el mexicano y tiene agua, tierra y sudcoreanos y se acabó y sin embargo ha cuatriplicado su producto por habitante de lo que tenía Venezuela o México hace 40, 50 años en fin no pierdas la esperanza Otra pregunta muy buena de hecho esta es la pregunta que se planteaba Mario Vargas Llosa en la conferencia que mencioné ¿qué partido democrático realmente se va a a poner las pilas por decir en el sentido de contribuir hacia la formación de una cultura de valores democráticos? Debemos el pueblo lo que necesita la gente la sociedad civil la sociedad abierta vivir en una sociedad abierta no vemos esa oferta política y por eso por eso también hemos visto en varios casos el descontento popular en un episodio electoral es tal que mejor decides ¿sabes qué? no voto refiero no votar esa es mi reacción no me gusta la oferta que tengo enfrente de mí porque uno me ofrece que va a solucionar mi vida de esta forma el otro me ofrece que va a solucionar mi vida de esta otra forma y el otro también me está ofreciendo lo mismo y el día de mañana cambian de opinión o cambian de posición ¿de acuerdo a qué? a la encuesta ¿de acuerdo a qué? al sentir en ese momento a las 9.07 de la mañana mi posición en torno al gasto social es esta pero a las 10 y cuarto de la mañana va a ser otra ¿por qué? porque todo depende de mi electorado todo depende de mi constitución en sí todo depende de quién está enfrente de mí la realidad política se vuelve entonces relativa a lo que dices ¿sí? son lo que yo en un articulito llamé los bastardos de protagonas el referendo se vuelve el último criterio de la verdad y si el referendo es que vamos a tener cambio de horario o no cambio de horario y créanme tuvimos este debate en México si el Distrito Federal no debe cambiar horario en comparación a todo el México entonces tú te sales del Distrito Federal te vas al vecindario te vas a la colonia satélite y ya estás en el Estado de México ahí son las 8 de la mañana pero acá siguen siendo las 7 de la mañana o sea y tuvimos un referendo gastamos dinero de los contribuyentes para tener un gran debate y un referendo acerca si debemos o no tener cambio de horario por eso no lo digo no lo digo de chiste o sea si ya si ya estas cosas tan surrealistas han sucedido en nuestros países creo que creo que una contribución muy importante serían partidos políticos y organizaciones que hagan una oferta política congruente y responsable algo que esté algo que sea congruente con la formación de una cultura democrática y podemos estar podemos estar en desacuerdo pero primero hay que estar de acuerdo para poder estar en desacuerdo el acuerdo hay ciertos valores que no son sagrados pero que si como dice Buchanan son absolutos relativamente absolutos como la libertad de expresión en un momento que le conviene políticamente a Felipe Calderón en México pues prohíbe que otras organizaciones que no sean partidos políticos puedan promocionarse en los medios de comunicación entonces ya los partidos políticos tienen un monopolio de los anuncios y la oferta política que se puede hacer ¿por qué? porque antes salió un grupo de empresarios a decir que López Obrador era un desastre y que iba a ser el regreso de López Portillo y que era un caudillo y un mesías tropical y etcétera y que eso no se vale porque eso fue un prejuicio injusto que balanceó el resultado electoral e inevitable indudablemente que lo balanceó a favor de Calderón o sea la gente no votó hubo mucha gente que no votó por Calderón votó en contra de López Obrador y así está pasando en muchas otras regiones otro gran debate que estamos viendo es en Colombia si Álvaro Uribe realmente debe ejercer una tercera administración pero oye tiene una oferta política interesante ese es un buen referente ese es un buen ejemplo otras ofertas políticas que han surgido nacen también de la explotación de la víscera política esto es muy importante tratar de evitar esto por eso el diálogo y la dialéctica la tolerancia y el intercambio civilizado de ideas es tan importante para poder construir una oferta política que sea congruente y responsable el partido verde ecologista en México de pronto se declara estamos a favor de la legalización de las drogas cuando realmente no han estudiado el tema pero como está de moda decirlo por todas las decapitaciones que están sucediendo en México ya de repente o sea lo están haciendo porque les conviene políticamente o lo están haciendo lo están haciendo porque han hecho una reflexión del tema o porque son bastardos de protágoras o la pena de muerte para los secuestradores de niños bueno entonces por qué no secuestradores de cualquiera o sea lo dijiste porque es políticamente popular y créanme lo es muy popular desde el punto de vista político andar diciendo estas cosas o lo crees porque va a alimentar tu popularidad dentro de un cierto segmento de la sociedad ni siquiera saben de lo que están hablando o sea es una pregunta muy difícil es la construcción lo hemos estado viendo en varias naciones latinoamericanas a partir de las grandes transformaciones democráticas cómo nacen estos pesos y contrapesos y ciertamente una oferta política es muy importante creo que el caso de Chile es muy representativo porque independientemente los desacuerdos parten de una serie de acuerdos o sea hay ciertas cosas que mencionaba yo en la noche de la cena de la narrativa de Álvaro Vargas Llosa la disfuncionalidad de los términos derecha e izquierda no significan es lo primero que abandonaría en una oferta política no hablar que soy hablar de izquierda es casi casi que es una condición sine qua non hoy te voy a decir que hay izquierdistas progresistas modernos fíjense todos los adjetivos ¿tú quién eres? yo soy el doctor Jorge Castañeda ¿y qué eres? soy profesor de la izquierda progresista moderna inteligente ¿no? a diferencia de la primitiva caudillista populista anti-económica o sea ya por eso nuestras tarjetas de presentación son tan largas en México ¿no? que tenemos todos estos títulos ¿y qué es la izquierda moderna progresiva inteligente? ¿sí? pues caray es una izquierda que propone los principios de sentido común ¿a diferencia de qué? de la derecha o sea la derecha todavía bueno por lo menos en mi país nadie se puede calificar de derecha porque la derecha es la causa de la desigualdad social la causa del cambio climático la causa del crimen organizado la causa del malestar económico y yo creo que pues ya de una vez el malestar estomacal ¿no? entonces mejor no soy de derecha yo también soy de izquierda responsable inteligente moderna ¿no? y te voy a decir qué están diciendo hoy la izquierda responsable inteligente moderna Denise Dresser una maravillosa oradora una persona que verdaderamente tiene una capacidad de oratoria y de convencimiento extraordinaria necesitamos un país que respete los valores de la competencia para evitar los monopolios públicos y los monopolios privados ajá ¿dónde he escuchado eso antes? hija inconsciente de Adam Smith y esto es la izquierda moderna inteligente del día de hoy repito hay que estar de acuerdo en varias cosas no gastar más de lo que se tiene libertad de comercial interna pero externamente también el respeto al derecho ajeno todo esto es lo que conduce a ofertas políticas que puedan ser contrarias a las mías pero que por lo menos parten de una base de principios principios que están basados en esos diseños institucionales los derechos individuales la libertad de expresión los valores de una cultura democrática repito no es no es asunto fácil pero estamos aquí para seguir el diálogo y la conversación civilizada otra 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 muy buena pregunta que bueno que estamos llegando ahora sí que al meollo del asunto yo creo que esto es un gran reto para el pensador liberal contemporáneo y repito liberal no en el sentido de ideología o liberal no en el sentido doctrinario liberalismo no como doctrina sino como temperamento la esencia de un liberal yo creo que es escuchar y si estamos en desacuerdo por lo menos estamos partimos como decía Donald Davidson de una red de convicciones en la que todos estamos de acuerdo cómo le hacemos ya se refiere más a la tecnología de cómo hacer la venta ahora el mismo James Buchanan en un maravilloso influyente ensayo un ensayito que publicó en el Wall Street Journal en el año 2000 y recientemente ya lo lo generalizó un libro que se llama Why I Too I'm Not a Conservative creo que está equivocado en su igual que Hayek en la forma en que entienden el conservadurismo pero bueno ese es otro asunto y aquí plantea el reto Saving the Soul of Classical Liberalism cómo podemos llevar a cabo una visión general de cómo salvar el alma del liberalismo el alma del liberalismo como aquella concepción de la sociedad que celebra las libertades este individuales que celebra el derecho a el respeto al derecho ajeno cómo podemos los socialistas por más resultados tan catastróficos que han tenido y que tendrán a tenerlo el socialismo del siglo XXI también por lo menos han tenido una oferta política que vende una concepción general que vende y yo creo que aquí es un dilema y ojalá se lleven ustedes esto también para la reflexión es un gran dilema para aquellos que practican y profesan el temperamento y defienden el temperamento liberal porque no creo que sea posible en términos generales poder construir una oferta liberal que compita que compita en términos de atractivo visceral ¿no? con la promesa de redención instantánea que te ofrece el socialismo porque el socialismo del siglo XXI te dice yo tus problemas te los soluciono mañana yo conocedor de toda la verdad y encarnación de la voluntad popular yo mañana te doy salud te doy educación y raquetas de ping pong o lo que tú quieras de acuerdo al referendo de acuerdo al criterio del bastardo de protágoras ¿sí? y eso ¿cómo compites contra eso? ya no es una competencia de razón una competencia de víscera entonces es un problema o es un reto o es un desafío de cómo hacer el marketing y yo en lo personal pienso que ese marketing se debe focalizar vamos a concentrarnos no en una concepción general y parto de la premisa que no voy a poder competir con el que profesa la redención instantánea y hoy se acabó la historia y mañana ¿sí? decía Carlos Marx en la doceava tesis de Feuerbach decía Carlos Marx el objetivo no es cambiar la historia sino cambiarla el comunismo es una revolución no política sino metafísica yo te voy a dar todo lo que tú quieres a partir de una dictadura del proletariado una dictadura que resultó durar más de 70 años como bien lo advirtió el anarquista Bakunin entonces yo creo que hay que hacer un gran ejercicio de creatividad y quizá a lo mejor se ha equivocado pero quizá ser más focalizado un buen ejemplo lo han tenido ustedes han tenido el gran privilegio aquí de escuchar a José Piñera ¿cómo le hizo él con la venta? o sea si él sale y dice necesitamos como le hicimos en México necesitamos las AFP y el sistema de pensiones individualizadas para elevar el ahorro interno a una tasa similar de acuerdo al PIB y con ello poder desarrollar un mercado financiero que permita la construcción de diversos instrumentos de financiación hacia el futuro para la congruencia del desarrollo bla 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 pues no tiene el mismo impacto que sabes qué tu ahorro es tuyo y es tu dinero y es tu alcancía ya no le pertenece al Estado te pertenece a ti y no puedes romper la alcancía sino hasta los 65 años de edad necesitamos a gente como Ian Vázquez necesitamos a gente como Martín Krauss necesitamos a a los grandes pensadores del temperamento liberal en América Latina para seguir fomentando esa cultura de libertad pero necesitamos también aquellos que se dediquen a ver las cuestiones particulares y que esa venta particular pueda competir y puedas decir caray el subsidio directo prefiero que esté en manos de una madre si el gasto público o si va a haber gasto público prefiero que ese gasto público esté en manos de una madre que vive en la extrema pobreza que en manos de un burócrata en Algón que no le interesa cómo se va a gastar y cuánto y por qué bueno lo ideal sería eliminar los subsidios eso es en la utopía bueno pero un primer paso adelante es hacer los directos ¿por qué? por costos de oportunidad por cuestiones de eficiencia ¿sí? y ese es un gran reto para nosotros es un reto de pensar en el diseño de estas reformas cómo popularizar tú sabes por ejemplo a ver si alguien me puede responder ¿quién es el que principalmente se opone en América Latina al impuesto único el flat tax? o sea ¿qué tal si yo mañana les propongo miren 10% de impuesto al consumo y 10% al impuesto sobre la renta o 15% se acabó no hay nada más no hay predial no hay impuesto a la obesidad y no hay impuesto a los automóviles nuevos y no hay impuesto no, no, no nada más estos dos impuestos y se acabó parece algo que puede venderse popularmente ah bueno pero ese es Juan Carlos Hidalgo que trató de vender el flat tax en Costa Rica y este y los contadores claro ¿por qué? porque son los ingenieros que los ingenieros fiscales que designan que diseñan salidas dentro del laberinto fiscal y cobran una factura por cierto deducible de impuestos aquí es un impuesto único y no hay hay cero deducciones cero deducciones solo la inversión se puede deducir los empresarios porque varios grupos empresariales fíjate tu principal enemigo no es la izquierda primitiva o como diría Denise Dresser no inteligente y no moderna son los empresarios ¿por qué? porque hoy con los laberintos fiscales que existen hoy en día en nuestros países diseñan estrategias en donde pueden deducir o sea se rascan la nariz y lo pueden deducir de impuestos entonces la tasa efectiva que acaban pagando es del 4% y ahora le vas imponer 15% estás triplicando su costo bueno entonces hay que ser muy creativos en ver cómo vas a hacer esa venta ¿sí? hay gente como 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 Hernando de Soto que creo que ha hecho un gran trabajo o sea el off the record nos va a decir todo este rollo del misterio del capital y la economía informal y cómo sacar a la gente que vive en pobreza moderada de la pobreza moderada a la clase media empoderarlos con propiedad es una forma de vender el liberalismo ¿por qué? porque su grupo de interés es un grupo muy amplio pero es una cuestión focalizada necesitamos necesitamos ciertamente lo general pero siempre muy cautelosos de que competir en términos generales con la redención instantánea la vanidad de la redención instantánea que promete el caudillo el socialista del siglo XXI o cualquiera que profesa saber cómo hacer las cosas esa oferta siempre va a ser muy atractiva todavía tenemos nosotros la idea de que va a ser bueno o no bueno este presidente cuando como decía Martín la pregunta relevante es ¿quién es tu presidente? pues no sé ah, eso ese es ese es nuestro objetivo que no sepamos quién es nuestro presidente ¿por qué? porque son las instituciones reglas sencillas para nuestro mundo complicado Richard Epstein otra persona que se ha ocupado y preocupado de estos temas en fin si quiere seguimos el diálogo en otra oportunidad pero muy buena pregunta ¿hasta qué punto cabe la realización de algunas libertades en el sentido por ejemplo recogiendo el ejemplo de Corea del Sur que tú mismo mencionaste en el caso del despegue industrial y económico de Corea hubo una relativamente permisibilidad de algunos temas como determinados monopolios para que sean un poco más eficientes al principio en temas de reto de inversión en el mismo caso de Chile en la dictadura que se introdujeron reformas económicas importantes y finalmente en el caso de China que tiene un despegue económico importante que está sacando a la pobreza de la gente y a pesar de que tiene este crecimiento bueno una otra una cuarta pregunta también muy difícil claro que en espíritu y en términos generales no estoy de acuerdo de utilizar esos mecanismos y al final del día they catch up to you o sea van a llegar a tener consecuencias contrarias a los objetivos que estás buscando una sociedad libre el objetivo de una sociedad libre no es lograr 10% del crecimiento del PIB el objetivo de una sociedad libre es respetar el derecho ajeno ahora resulta que en esas sociedades es mucho más factible lograr altos crecimientos una cultura de alto crecimiento y para esto ya no es ideología ya hay hechos empíricos a partir de índices de libertad económica y índices de competitividad y varios otros medidores que cuantifican la prosperidad pretenden cuantificar la prosperidad en otros casos aquellas estrategias que funcionaron protegiendo al mercado para digamos que funcionaron como la gasolina para el despegue en otros casos han creado Frankensteins el caso mexicano de Telmex es clásico le vamos a ofrecer una cierta protección Carlos Slim dentro del mercado y a partir del año 8 ya vamos a abrir la telefonía fija a la competencia llegó el año 8 y el señor ya totalmente acostumbrado a sus rentas monopólicas y es cierto que revolucionó como en muchos países latinoamericanos que ha pasado en México para poder tener una línea telefónica fija necesitabas una bolsita un costo de entendimiento lo suficientemente abultado para convencer al funcionario que te otorgara la línea como un viaje a Las Vegas o algún reloj Rolex o algo así entonces te daban la línea telefónica tres aves marías y aproximadamente seis meses y hoy de la noche a la mañana consigues no hay ninguna duda que ha tenido un gran progreso el sistema de telecomunicaciones mexicano como varios otros en América Latina pero también el costo que se pagó fue intolerable los costos de larga distancia en telefonía fija son de los más altos y no los más altos del mundo es un escándalo y este señor lo que ha hecho es que se han parado y a través de legalismos y tecnicismos y estrategias jurídicas ha diferido la apertura del mercado de telefonía fija la abre un poquito pero pues el 5% jocosamente nosotros cuando trabajaba yo en televisión llegamos a proponer la idea de poner un impuesto Carlos Slim el impuesto Carlos Slim es un impuesto donde con ese impuesto financiamos la utilidad neta operativa anual de Telmex y se la entregamos íntegra a Carlos Slim a cambio de que deje una apertura en igualdad de condiciones en telefonía fija y al final del día ya tiene garantizada su renta ya se puso el impuesto decíamos esto sería más justo que lo que hay hoy en día claro que nunca me dejaron echar ese comentario comercial porque pues venía patrocinado por Telmex ni modo que Telmex iba a patrocinar algo así entonces hay 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 consecuencias no intencionadas de estos intervencionismos dirigidos que pueden resultar puede resultar la albóndiga mucho más cara que el caldo sin embargo es algo que dialogar o sea yo creo por ejemplo en materia en materia de reformas energéticas Ian Bremmer tenía un ensayo interesante sobre State Capital desde el crecimiento para aquellos que proclamaban el fin del capitalismo dicen no es más bien la consolidación del capitalismo de Estado o sea en su gran mayoría las empresas de energía tienen un componente estatal fuerte o un componente estatal absoluto bueno lo ideal sería un mercado de competencia abierta y la inversión privada y que cualquiera pueda hacer distribuir y extraer el petróleo y que no haya injerencia del Estado bueno eso sería lo ideal pero no va a suceder entonces comencemos con alguna vía media comencemos con algo que pueda funcionar que sea la energía la propiedad del Estado pero que podamos asignar podamos asignar ciertas concesiones o ciertos derechos podamos subastar ciertos derechos a ciertas empresas para invitar esa inversión privada y los recursos derivados de eso quizá ponerlos en algún fideicomiso en algún trust y que se distribuyan como una especie de beneficio para los ciudadanos que todos los ciudadanos sean beneficiarios sean beneficial owners de ese fideicomiso para que digas bueno el petróleo si verdaderamente es del pueblo y hay un cheque que me llega anualmente y va a haber problemas de déficits en algunos años y va a haber problemas de clientelismo oye pero yo estaba acá y ahora estoy acá ahora ya puedo seguir adelante en Chile igualmente bueno en términos ideales el ahorro para la vejez debería ser voluntario no un porcentaje que dicta y determina el Estado pero no lo vas a lograr de la noche a la mañana entonces comencemos con alguna vía media y tener un mecanismo que eventualmente implique que pues tu porcentaje obligatorio sea chiquito y tu porcentaje voluntario sea mucho mayor hay que ser revolucionarios y radicales en el enfoque y prudentes en la ejecución en Nueva Zelanda así también diseñaron las reformas las grandes reformas estructurales Donald Brash y Ruth Richardson y otros hablan de cómo se tuvieron que pagar ciertos costos las contingencias la red social para capturar las contingencias de las transformaciones y reformas ahora idealmente no es pecar en el sentido de crear monopolios o reprimir libertades pero es otro tema que requiere mucho diálogo mucha reflexión a ver me puedes explicar un poco más porque peco de peco de ignorancia contextual ¿cómo hubo en Estados Unidos sobre affirmative actions para los negros en la universidad como personas en grupos establecidos históricamente que los gobiernos piensan que ellos tienen que tener más oportunidades no fíjate que no 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 estoy en espíritu no estoy de acuerdo con eso o sea y hay un gran debate al respecto que va mucho más allá de la affirmative action o las acciones afirmativas porque es pensar que el Estado es el que tiene el criterio y a los burócratas iluminados que te van a decir exactamente cuál va a ser y cómo va a ser la igualdad de circunstancias y eso debe ser parte de una elección libre de una elección espontánea ahora lo que sí es muy importante es garantizar los derechos individuales independientemente de que seas chaparro alto mujer hombre negro blanco este moreno independientemente de cualquier circunstancia o particularidad del ser humano eso sí es muy importante pero ya ya esta cuestión dirigista orientar conducir planear y dirigir la actividad económica o no o la afirmación presume fíjate supone que hay alguien que sabe cómo hacer estas cosas y que te impone la visión ¿por qué? porque yo soy el iluminado que tiene la verdad y eso eso es muy peligroso las intenciones son muy buenas pero ¿quién jamás hizo algo o propuso algo con malas intenciones? las buenas intenciones pues ya seguramente lo han escuchado son los ladrillos que construyen o que pavimentan el camino al infierno políticamente es muy popular pero en términos de una cultura democrática y una cultura de libertad puede ser muy peligroso puede tener esas consecuencias no intencionadas así que jóvenes excelentes preguntas les agradezco mucha atención sigan el diálogo sean tolerantes y aprendan a escuchar gracias